Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de venir a escucharme. Cuando me propusieron dar este seminario, mi idea fue contarles un poco, proponer el tema de investigación con el que me voy a doctorar. Y por eso elegí el título, Geomorfología del Valle de Santa María, provincia de Catamarca, y dar un pequeño pantallazo, una idea inicial de lo que es la geomorfología tectónica y la neotectónica. Entonces, como motivaciones de este seminario, surge contarles un poco cómo surgió esta investigación, cómo fueron los inicios de esta investigación, mencionarles algunas de las metodologías y herramientas que vamos a usar para desarrollar correctamente el doctorado, mostrarles los mapas y algunos resultados que vamos obteniendo, pero sobre todo, mi mayor motivación es generar ahora un espacio donde puedan surgir nuevas ideas, contar sobre algunas nuevas metodologías e intercambiar consejos para abordar esta investigación por ahí con otro enfoque o nuevas ideas. Como para comenzar, mostrarles el área de estudio. El área de estudio está en la provincia de Catamarca, principalmente, y engloba lo que es el pie de monte y ladera oriental de la Sierra de Quilmes. ¿Se me escucha bien? Sí, me escucha bien. Y el pie de monte y ladera occidental de las sierras de la Conquilla. También incluimos el valle fluvial del río Santa María, que es el colector principal de este valle. El valle de Santa María y estos dos cordones montañosos están encajados y forman parte de lo que es la provincia geológica de sierras pampeanas noroccidentales. Y como para ir entrando en tema, es importante entender y recordarles que la estructura de las sierras pampeanas está dada porque esta provincia geológica se corresponde perfectamente con el segmento de subducción horizontal o flat slab de los Andes. Si bien el sector de estudio no está precisamente en el flat slab, pero está heredando algunas de las condiciones estructurales que esa subducción horizontal muestra en la estructura de las provincias geológicas. El flat slab llama la atención porque es el lugar donde hay ejemplos de libro de lo que son las deformaciones neotectónicas en nuestro país. Entonces, ahí surgió la idea de buscar esos ejemplos de libro en nuestra área de estudio. Igual, el otro día conversando con Paul, él me comentó, me tiró la idea, la data, de que ponga ojo porque la zona de estudio no está propiamente dicha en el flat slab, sino que toma como una transición y podemos llegar a encontrar estructuras que se correspondan con estructuras de cuencas de retroarco. Y de hecho, es así, algunos autores como Crisalti proponen que las sierras de la Conquija, la deformación activa que vemos en las sierras de la Conquija, está dada por la presencia de una doble cuña que tendría un frente activo en el pedemonte occidental de cierras de la Conquija y otro frente activo a la altura de las termas de Río Bonto. Entonces, este podría ser el modelo que nos permite explicar las deformaciones tectónicas activas que vemos. Entonces, partiendo de eso, ya tenemos ahí una problemática de definir cuál es el estilo tectónico y estructural de esta área de estudio. Entonces, bueno, toda esta área, el Valle de Santa María, fue muy estudiado desde el punto de vista sedimentológico, litológico y hasta estructural. Hay varios estudios, numerosos estudios, pero desde el enfoque que proponemos con esta investigación, no hay estudios previos. La idea de este estudio es tratar de proponer o tratar de explicar todas las geoformas tectónicas que vemos, el desarrollo de estas geoformas por procesos tectónicos y modificaciones tectónicas, utilizando herramientas que nos propone la geomorfología. Y para mí esa es una gran definición de geomorfología tectónica, que Ler y Pinder más o menos la definen así, la definen como la rama de la geomorfología que usa las herramientas y principios de la geomorfología para resolver problemas tectónicos. Ahora, a partir de la geomorfología tectónica, se desprende una rama que es la neotectónica. Cuando nosotros hablamos de geomorfología, generalmente nos estamos refiriendo o nos restringimos a hablar del cuaternario. Y la neotectónica sería como el estudio de la tectónica del cuaternario. Es tratar de explicar y entender todas las deformaciones y procesos tectónicos activos que sucedieron en los últimos millones de años. Y asociado a la neotectónica, aparecen otros conceptos que seguramente van a escuchar, deformación activa, sismicidad, y muy asociado a eso, riesgos geológicos. Uno de los primeros pasos para poder hacer un estudio neotectónico y de geomorfología tectónica es tener buenos mapas de base, tanto geológicos y estructurales, como geomorfológicos. Este es uno de los primeros mapas que obtuvimos, el mapa geológico en detalle de toda el área. Y podemos observar que entre las dos sierras, el núcleo de las sierras de Quirmes y Aconquija es basamento neoproterozoico, basamento neometamórfico neoproterozoico. Y podemos observar una gran asimetría en lo que es el relleno sedimentario. En las sierras de la Conquija, el relleno sedimentario está dado por el grupo Santa María y la formación Yaya Mayo, que abarcan desde el plioceno hasta el pleistoceno inferior. Y esos sedimentos tienden a acuñarse rápidamente hacia el pie del monte de Aconquija, donde podemos observar que no hay afloreamiento de estos sedimentos paleógenos, sino directamente el basamento en contacto con los sedimentos cuaternarios. A su vez, esa asimetría geológica se corresponde muy bien con las estructuras. Podemos observar que las estructuras que mapeamos están prácticamente restringidas a lo que es la sierra de la Conquija. En sierras de Quirmes vemos algunos lineamientos, pero en la sierra de la Conquija llegamos a mapear cerca de 14 o 15 fallas con actividad tectónica cuaternaria comprobada. Y sumamos algunas estructuras menores que podrían también tener actividad tectónica reciente. Acá no se alcanza a ver, pero hice un poco de zoom al sector más austral de estudio, en donde ya prácticamente al frente de Minas Capillita, donde podemos observar una serie de niveles aluviales que están disectados por numerosas fallas. De este sector todavía no fuimos al campo, así que no están comprobadas, están mapeadas solamente por teledetección. Pero es muy interesante ver la gran cantidad de las numerosas fallas que hay disectando un mismo nivel aluvial. Después obtuvimos los mapas geomorfológicos en detalle, también tuve que recortarlos para que se pueda apreciar mejor, pero esa asimetría estructural y litológica que veíamos en el mapa anterior se corresponde muy bien con las geoformas que pudimos mapear. En la Sierra de Quilmes predominan las geoformas de acumulación, un gran predominio de abanicos aluviales, donde pudimos detectar dos niveles de agradación. Mientras que en el Piedemonte de Aconquija, lo que predominan son especies de lomadas o pequeñas mesetas, que corresponden a niveles aluviales elevados con respecto a la pendiente general del Piedemonte y pudimos detectar hasta cinco niveles aluviales. Esos niveles aluviales están mapeados con los colores anaranjados y amarillos y los más antiguos corresponderían al nivel aluvial 1 hasta el nivel aluvial 5, que corresponden a los niveles más modernos. Con respecto a eso, eso es en el sector norte de las sierras de Aconquija y en el sector sur vemos que la geomorfología también cambia. Ya no vemos esos tantos niveles aluviales y comienzan a predominar nuevamente los abanicos aluviales, también con dos niveles. Aparecen terrazas fluviales, pero lo que llama la atención del sector austral de las sierras de Aconquija es la presencia de niveles de avalancha. Esas avalanchas aún no las estudiamos en detalle, pero podrían estar asociados a sismicidad, lo que nos estaría indicando procesos tectónicos activos. En base a eso, cuando empezamos a hacer este mapeo geomorfológico, fuimos al campo y encontramos muchísimas evidencias y geoformas que podrían estar asociadas a estos procesos neotectónicos que estamos buscando. En la primera imagen podemos ver una vista panorámica de lo que es el pie de monte de sierras de Aconquija. Si ustedes observan esta vista panorámica es en sentido oeste-este y se pueden ver... Uy, en la... A ver si puedo... En esta imagen no se alcanza a ver, yo pensé que se iba a ver mejor, pero podemos ver los distintos niveles de estos niveles aluviales de los que les hablaba. Podemos ver un nivel acá, otro un poco más abajo en este sector, el tercer nivel por acá atrás y este es el nivel más reciente. Y además de eso, podemos ver que algunos niveles tienen como pendientes anómalas que van en contra de la pendiente regional de la sierra. Entonces eso también llama la atención y a preguntarnos qué está pasando ahí. Por otro lado, en el sector del paganguillo encontramos esta discordancia angular donde la formación yaya-mayo está en contacto en discordancia angular con sedimentos cuaternarios. Por acá está... Esta es la formación yaya-mayo y los sedimentos cuaternarios en este sector. Y ahí encontraríamos la discordancia angular. Por otro lado, también en el sector del paganguillo vimos esta falla vertical afectando niveles cuaternarios donde podemos ver que el bloque hacia el este se encuentra elevado con respecto al oeste y en donde estaría la falla vertical encontramos numerosas estrías a 90 grados y fracturas conjugadas. Por otro lado, estos niveles aluviales en forma de tijera también son indicativos de deformación tectónica activa y se los vio en numerosos lugares de la Sierra de la Conquija. Pero lo que más llamó la atención y lo que estamos estudiando precisamente en este momento son esta serie de escarpas que vimos en la zona del tesoro donde un mismo nivel aluvial está disectado por dos fallas donde quedan expuestas las escarpas. Las escarpas se las ve perfectamente y son escarpas de aproximadamente entre 5 y 8 metros. A ver si tengo esta foto. En el sector del tesoro hicimos vuelos con drones, obtuvimos el DEM correspondiente a este nivel aluvial y la imagen no me ayuda pero una de las fallas iría bordeando este nivel y la otra está disectando justo a la mitad el nivel aluvial. Esta escarpa se corresponde con esta que es la más elevada. Las dos escarpas tienen cara libre hacia el oeste y si bien creemos estamos seguros que corresponde a fallas cuaternarias no están datadas pero estimamos una edad no muy reciente sino más holoceno porque todas las escarpas las dos escarpas tienen los clastos están cubiertos por barniz del desierto entonces eso nos estaría indicando que ya sufrieron procesos de exposición. Y en sierras de Quilmes pudimos observar también algunas geoformas que llamaron nuestra atención como la presencia de estos abanicos telescópicos que van depositando en distintos niveles y los niveles de lo que les hablaba en los abanicos aluviales los dos niveles el primer nivel topográficamente más elevado que el segundo y esto se los pudo ver estos dos niveles se detectaron en todos los abanicos de las sierras de Quilmes. Entonces a partir de estas evidencias y de los mapas y de la geomorfología en detalle que hicimos decidimos comenzar a estudiar la geomorfología tectónica teniendo en cuenta y haciendo análisis morfométricos y morfotectónicos de cada una de las cuencas de drenaje del área de estudio. Estos análisis son como la primera entrada para reconocer procesos de tectónica activa en un área. parten del principio que las cuencas de drenaje y los causas principales son como sistema perturbación-respuestas. Las cuencas al estar controladas por diversos factores como la tectónica, el relieve o el clima a la mínima perturbación de alguno de esos factores la cuenca de drenaje tiende a responder ante esas perturbaciones y deja en su historia algunos indicios para tratar de entender. Y la idea es hacer un análisis morfométrico y morfotectónico para buscar esas pistas que nos va dejando la historia de la cuenca. Por ejemplo, si en una cuenca la actividad tectónica aumenta el gradiente de un río también va a aumentar por lo tanto su poder erosivo va a aumentar va a tender a transportar clastos de mayor tamaño y todo eso queda evidenciado eso es lo que hay que buscar. La primera parte para buscar esas pistas es hacer un análisis morfométrico de las cuencas de drenaje. El primer paso del análisis morfométrico es enumerar las cuencas no se alcanza a ver mucho pero en toda el área de estudio pudimos detectar cerca de 31 cuencas a estas 31 cuencas se le van a hacer los análisis morfométricos y morfotectónicos el segundo paso el segundo paso es jerarquizar esas redes de drenaje pudimos se jerarquizó las redes de toda el área y obtuvimos hasta el nivel 7 de jerarquía que corresponde al río Santa María después todas las otras cuencas varían entre 1 y 6 el nivel siguiendo las leyes de Horto dentro de cada una de esas cuencas vamos a calcular los parámetros básicos y la idea es obtener un cuadro aproximadamente así donde calculemos área perímetro longitud del cauce principal alturas máximas coeficiente de redondez de circularidad de cada una de estas cuencas la verdad que si les muestro cada uno de estos gráficos de las 31 cuencas serían muy extenso por eso decidí mostrarles solamente un gráfico para para tener desreferencia a partir de eso después se calculan otros parámetros derivados como la relación de bifurcación el factor de forma el coeficiente de redondez de cada una de estas cuencas que nos van a ir dando información de la evolución tectónica que tuvieron y algo en lo que vamos a hacer mucho hincapié es en estudiar el perfil longitudinal de los causas principales de cada una de estas cuencas los causas en condiciones de equilibrio tienden a tener un perfil longitudinal cóncavo esa concavidad viene dada porque por una relación inversa entre la capacidad entre el gradiente y la capacidad de carga del río tienden a generar se generan estos perfiles cóncavos cuando algo perturba ese equilibrio ideal de un río esas concavidades ya no ya no la vemos como concavidad perfecta sino que empiezan a aparecer unos pequeños saltos unos pequeños saltos denominados nick points la idea esos nick points pueden ser ya sea por perturbaciones tectónicas o climáticas la idea es poder analizar los 31 perfil longitudinal y poder hacer comparaciones ahora también se está usando una nueva metodología que se denomina perfiles longitudinales normalizados que es normalizar el perfil longitudinal de un río para poder compararlos con ríos que no tengan la misma extensión o que tengan pendientes muy diferentes entre sí acá hay unos ejemplos de algunos perfiles longitudinales que fuimos obteniendo podemos ver este es un nick point este es otro y en en este otro perfil vemos que también tenemos dos nick points entonces hacer esa comparativa entre todos los perfiles longitudinales que obtengamos nos pueden ser indicios de de la evolución tectónica de de la cuenca y luego de hacer el análisis morfométrico de cada una de las cuencas vamos a proceder a hacer la caracterización morfotectónica de esas 31 cuencas también al igual que mostrarles cada uno de los pasos que vamos a ir haciendo de estas cuencas solamente les voy a nombrar les voy a nombrar los índices morfotectónicos que vamos a calcular entre ellos el gradiente de longitud la sinusidad del frente montañoso la simetría de cuencas vamos a generar mapas de pendiente y de rugosidad de cada una de las cuencas pero si quería detenerme en contarles que vamos a generar de cada de las 31 cuencas los soft profiles que son como una evolución de los perfiles longitudinales muy interesantes porque nos dan más información sobre la evolución en realidad se puede interpretar mucho mejor la información de las cuencas que en los perfiles longitudinales obviamente todos estos índices y parámetros por sí solos no nos dan mucha información la idea es generar y analizar todo en conjunto un soft profile como algo que no les mencioné todos estos índices y parámetros se calculan utilizando un DEM de resolución de 12,5 metros y todo se procesa en Cushis y en Sagashis principalmente los soft profiles los vamos a procesar en en Saga obtenemos el DEM el polígono de cada una de las cuencas y el programa automáticamente genera estos perfiles en franja los soft profiles es como lo que hace el programa es generar numerosos perfiles longitudinales a una distancia igual a lo largo de toda una franja generalmente esa franja es de un kilómetro a lo largo del cauce principal del río y lo que genera el programa son tres líneas una que corresponde a las elevaciones máximas que el programa detectó a lo largo de esa franja otra de elevaciones promedio de las cotas que el programa detectó en esa franja y otra de elevaciones mínimas que haya detectado la idea es que en zonas estables o que no hayan que no hayan sufrido incisión estas líneas van a tender siempre a estar juntas entonces cuando estas líneas se separen o se desvíen unas a las otras es indicativo de que está sucediendo algo en esa zona puntual del cauce principal por ejemplo acá podemos ver una gran desviación entre las tres líneas que genera el programa nosotros la primera parte el mapa geomorfológico y los mapas geológicos es lo que ya hicimos lo que son las bases y los cimientos para esta investigación ahora el análisis morfométrico y morfotectónico es lo que estamos haciendo y lo que vamos a interpretar por eso no tengo resultados todavía pero bueno la idea es presentarlos como el fin del doctorado con lo que venimos analizando y venimos haciendo podemos llegar a la conclusión que dada la variabilidad de los rasgos geomorfológicos entre los dos piedemontes del valle podemos concluir que hay toda una génesis y una evolución muy compleja del valle que estarían asociados a eventos climáticos o tectónicos ocurridos durante el cuaternario los rasgos geomorfológicos del piedemonte oriental de la Sierra de Quilmes están caracterizados por geoformas de acumulación altamente influenciados por la variabilidad climática que tuvo incidencia a nivel regional durante el cuaternario mientras que los rasgos geomorfológicos del piedemonte de sierras de la Conquija estarían mucho más asociados a la presencia de estas fallas y plegamientos cuaternarios que dan como resultado de esas serranías menores esos cinco niveles aluviales que les contaba y este fallamiento este plegamiento cuaternario asociado a la orogenia andina y a la tectónica activa durante este último periodo de tiempo bueno eso es todo muchas gracias por haberme escuchado y bueno perdón me estuve un poco nerviosa así que no se lo acepté para no así que mario mate no 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 Gracias por ver el video.